No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 16 de marzo, segunda semana de cuaresma. La palabra que vamos a compartir se toma de San Mateo capítulo 20, del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. ¿Quién desea ser grande? Que se haga servidor. Jesús no pierde esta ocasión para adoctrinar a los doce. A sus futuros hermanos que han de dar a conocer a los demás su palabra. Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Y que los grandes los oprimen. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. En la familia cristiana, la autoridad y la responsabilidad, e incluso la vida fraterna, deben ser sinónimo de servicialidad. En el grupo de los que seguimos a Cristo, no tienen cabida el dominio, el autoritanismo, el abuso de poder, la ambición, la voluntad humana. Todo eso rompe la comunión de la iglesia. Eso queda para los políticos. Así, condena también Jesús, al menos, implícitamente toda equiparación de la iglesia y del reino de Dios a la estructura de poder y a los sistemas de gobierno. Es evidente que Jesús contrapone dos estilos de autoridad y convivencia, diametralmente opuestos. El primero era la idea original de los apóstoles y el modelo habitual de la sociedad civil. Por muy democrática que parezca, el segundo es el estilo que Jesús quiere para su iglesia, toda. Es decir, jerarquía o pastores, pueblo llano. Cristo recurre una vez más a invertir los criterios humanos. Y tras tocar la escala de valores como hizo en la proclamación de la bienaventuranza. Como motivación y ejemplo vivo de tan paradójica doctrina, Jesús apela a sí mismo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por todos. En cada Eucaristía bebemos del cal y del Señor. Convulgando así en su muerte y resurrección gloriosa por la redención del mundo y el servicio de los hombres. Pero no realizamos dignamente esa comunión, sino participamos en un su destino, es decir, lo propio de Jesús. La pregunta es, ¿seremos capaces? Nosotros no somos más fuertes que Jesús, que conoció el miedo y la muerte y gimió en Giexemaní. Lo que a nosotros nos toca es agnegarnos en el torrente del amor de Cristo, que renueva todas las cosas. El resto lo hará el Señor. Dios, oh Señor, transforma nuestros corazones con tu Espíritu, para que a imitación de Cristo, optemos por la grandeza en el servicio. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y todos sigan pasando un feliz día. Amén.